Esto que ves aquí se llama calibrador de neumáticos, mejor conocido en el ambiente carretero como vigía. Y aquí te contaré su funcionamiento y aplicaciones, ya sabes dónde, en kilómetros recorridos. Este sistema ha evolucionado para optimizar el consumo de combustible y mejorar la seguridad de camiones, autobuses y otros vehículos pesados. Además, mantiene automáticamente la presión de los neumáticos, lo que reduce su desgaste, independientemente de las condiciones de la carretera o la carga del vehículo. De hecho, el módulo de control que actúa como el cerebro del sistema es esencial para procesar los datos recibidos y determinar cuándo es necesario ajustar la presión de los neumáticos. Este módulo está diseñado para ser altamente sensible, capaz de detectar incluso las caídas más pequeñas en la presión del aire. Cuando el módulo de control detecta una presión inferior al nivel establecido, especificado por el fabricante del neumático o ajustado según las necesidades del operador, envía una señal para activar el siguiente paso en el proceso, la activación del inflado automático. El aire presurizado utilizado para inflar los neumáticos proviene de un tanque auxiliar integrado en el sistema del vehículo. Este tanque se mantiene lleno gracias a un compresor que genera aire presurizado a partir de la atmósfera circundante. El compresor es una pieza fundamental del sistema, ya que asegura que siempre hay un suministro constante de aire disponible para ajustar la presión de los neumáticos cuando sea necesario. El aire presurizado es dirigido hacia los neumáticos a través de una serie de válvulas de inflado que son controladas electrónicamente por el módulo de control. Estas válvulas regulan el flujo del aire hacia los neumáticos, permitiendo un inflado rápido y preciso para alcanzar la presión óptima. Además de las válvulas de inflado, el sistema incluye indicadores de flujo de aire que permite al conductor y a los técnicos de mantenimiento verificar visualmente qué neumático está recibiendo aire. Esto facilita la identificación de posibles problemas, como una picadura o una fuga, antes de que se convierta en un problema mayor. El sistema en la mayoría de las ocasiones también incluye un panel de control en la cabina que proporciona una interfaz directa para el conductor. En este panel no solo se muestra la presión de los neumáticos en tiempo real, sino que también permite a los conductores ajustar manualmente la presión según las condiciones de carga del vehículo. Por ejemplo, el conductor puede seleccionar un nivel de presión más alto para un vehículo cargado o un nivel más bajo para un vehículo vacío o que desplaza por terrenos blandos. A pesar de su eficacia, el sistema tiene sus limitaciones. En situaciones extremas como una picadura o una explosión del neumático, donde la pérdida de aire es demasiado rápida y significativa, el sistema no puede compensar la fuga de aire necesaria para mantener el neumático operativo. En tales casos, el sistema está diseñado para proteger y preservar la integridad del vehículo. Un dispositivo de seguridad, mejor conocido como válvula de seguridad, bloquea el frujo del aire hacia el neumático dañado. Esta función de seguridad es crucial para evitar situaciones peligrosas en la carretera, especialmente en vehículos pesados que transportan cargas valiosas o pasajeros. Otra característica importante es el rotor, que conecta el circuito de aire con los neumáticos. Juega un papel fundamental en la operación integral del sistema. El purgador que algunos modelos de vigía incorporan también es importante. Este dispositivo elimina automáticamente la humedad acumulada en los depósitos de aire presurizado, lo que previene la corrosión y el deterioro de los componentes neumáticos del sistema. Mantener el aire libre de humedad es vital para asegurar la longevidad y un buen funcionamiento del sistema en general. Para que todo funcione como manecillas de reloj, es crucial que los neumáticos sean calibrados en frío. Siguiendo las especificaciones de presión y carga del fabricante del neumático. Durante la conducción, es normal que la presión de los neumáticos aumente debido al calor generado por el rotamiento, pero esto no debe llevar al conductor a desinflar los neumáticos. El sistema está diseñado para reconocer este incremento y solo alerta al conductor en caso de una sobra presión anómala que no esté relacionada con el calentamiento normal. Sí, camarada. El sistema vigía funciona a través de una serie de procesos altamente integrados que combina la presión de neumáticos, el control automático de inflado y medidas de seguridad, para garantizar que los neumáticos del vehículo se mantengan en condiciones óptimas en todo momento. Este elemento mejora la seguridad del vehículo, evitando desgracias de este tipo. ¿Qué te parece, camarada? ¿He solucionado tu duda? Si es así, déjame tu manita arriba y por supuesto comparte este video. Y si acaso te interesa conocer cómo funciona el roto-chamber o cámaras de freno doble, te estaré dejando el siguiente video aquí. Por supuesto, como tú bien sabes, yo soy tu amigo Misael Osnaya y estás en Kilómetros Recorridos.